Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, Wyoming. Buenas noches, Gonzo. Buenas noches. Pues sí, en estos tiempos en los que parece que hay el mismo número de periodistas dedicados a ocultar cosas que a descubrirlas, he querido hacer una entrevista al creador de Media Park, Edwin Plenel, que fue durante muchos años el jefe de redacción en Le Monde. Vamos a ver el reportaje. Es muy encantado. Igualmente, es un placer poder hablar con usted. Muchas gracias por recibirnos aquí en la redacción de Media Park en París. La primera pregunta que quiero hacerle es, usted estuvo casi 30 años trabajando en Le Monde y ahora dirige un portal de información en Internet que pretende ser independiente. O que lo es. La pregunta es, ¿qué le llevó a tomar esa decisión de hacer un cambio tan importante en su vida profesional? Nos hemos creado Mediapart para defender, al corazón de la modernidad tecnológica, las valores de la tradición. El jornalismo es al servicio del público, no de los patrones, no del poder político, no de los poderes económicos. La libertad de la presa no es un privilegio de los jornalistas, es un derecho de los ciudadanos. Entonces, hemos continuado el mismo combate que hicimos en la vieja presa en haciendo Mediapart para mostrar que había un futuro para un jornalismo libre, independiente, exigente. Entre todas esas cosas que han destapado, destaca el caso del ministro de Presupuestos de Hollande, Jérôme Goussac, al que ustedes denunciaron en su periódico por tener una cuenta en Suiza. ¿Cuáles fueron las primeras reacciones de la política, del gobierno y de los otros medios de comunicación cuando ustedes sacan esta información? — Mediapart a tout mis sur la table en décembre 2012. Et cela a duré pas deux mois, près de quatre mois avant que la vérité soit reconnue. Le pouvoir exécutif, tétanisé, immobile, paralysé. Le pouvoir législatif, les députés, coalisé. La droite soutenait Cahuzac. — Comme dans une solidarité oligarchique. Le pouvoir judiciaire immobile. C'est nous, Mediapart, qui avons dit « Mais que fait le fiscal ? Que fait la justice ? Les faits sont là et vous ne vous en occupez pas ». — Et enfin, le contre-pouvoir médiatique a été totalement absent. Nous étions seuls dans la révélation de nos informations. Et donc, c'est ça le vrai scandale de l'affaire Cahuzac. Pourquoi des faits, des vérités, n'ont pas pu être entendus pendant quatre mois. — A usted le dolió mucho que sus compañeros de profesion, periodistas y otros medios de comunicación se pusiesen de parte del ministro y les acusasen a ustedes de inquisitoriales. Creo que les llamaron torquemada y todo. — Même Robespierre. Robespierre, nous allons couper des têtes. Non, c'est un problème de culture démocratique. Cela veut dire que même des journalistes n'ont pas compris, dans le moment d'aujourd'hui, que leur rôle c'est de défendre le droit de savoir des citoyens. — Habla usted de crisis de démocratie en França. Le cuento una cosa que pasa en España. Le suena Luis Bárcenas. — En España, el señor Bárcenas era tesorero del Partido Popular y senador. Y se descubre que tiene una cuenta también. — En Suiza. — En Suiza. — ¿Qué hubiese sucedido en França si se viese el caso Bárcenas y el comportamiento que tuvo el Partido Popular con un señor que se llevó tanto dinero a Suiza? — Mais le problème n'est ni français ni espagnol. Il est européen. Il est mondial. C'est le problème de comment les oligarchies, au croisement de l'argent et du pouvoir, se sont appuyées sur l'univers des paradis fiscaux. En fait, ils sont comme des mafias. — Mafias. — Comme des mafias. C'est un enjeu pour toute l'Europe aujourd'hui. — Et donc, on voit comment le néolibéralisme, la déréglementation financière, fait que les élites politiques sont rentrées dans des logiques d'illégalité, de non-respect de la loi commune. Car la première loi commune, c'est payer ses impôts. Payer ses impôts, c'est permettre qu'il y ait des routes, des hôpitaux, des écoles. C'est le bien commun. — Ah, vamos a aprovechar que estamos con el señor Plenel para preguntarle por uno de los temas de actualidad en Francia que más conocemos en España, que es la aprobación de la ley del matrimonio homosexual, que ha llevado a la calle a muchísima gente en Francia. — Señor Plenel, en Francia acaban de aprobar la ley del matrimonio homosexual, una ley que en España funciona desde hace ocho años. Lo que nos ha llamado mucho la atención en España es que una sociedad como la francesa, de la que tenemos una imagen de abierta, de mucho más adelantada, de que ha disfrutado más democracia que nosotros, sin embargo, ha salido a la calle mayoritariamente, en manifestaciones multitudinarias, a decir que no al matrimonio homosexual. — ¿Por qué esa actitud? — Le mariage est un prétexte. Ce n'est pas le mariage, l'enjeu. L'enjeu, c'est l'expression de ce que Sarkozy a provoqué, l'extrémisation de la droite en France. — Le fait que la frontière entre ce qu'on appelait en France la droite républicaine et l'extrême droite s'est brouillée. On le voit dans les manifestations, il y a des mots d'ordre xénophobes. L'extrémisme s'appelle les identitaires. La conséquence de cela, c'est qu'on entend maintenant une partie de la droite s'inquiéter, commencer à se dire qu'on n'aurait pas dû aller aussi loin. — Merci Plenel. Muchísimas gracias. — Sí, sí, mucho gusto. — Muy buena entrevista, muchachos. Bien, cuando quieras puedes lanzar ya tu pregunta incómoda. — Pues vamos allá. Wyoming, ¿tú crees que tendrías que haber vida en un medio independiente como Mediapart? — No, pero yo hago un programa que es como la publicidad de Mediamarkt, un panfleto barato y rojo. Un fuerte aplauso para Gonzo. — Merci. — Merci.